Eres suerte, es insensible, es insensible, hay un ángel como tú La dicha razón de mi adoración eres tú Yo soy un motivo para vivir, eres un sueño Mi única verdad que está en mí, eres tú Mi salvación, mi único al poder es tu Señor Y por siempre te adoraré Yo soy poderoso, grande y magia como tú Eres suerte, es insensible, hay nadie como tú Tú eres un mundo poderoso, eres grande y magia como tú Eres suerte, es insensible, hay nadie como tú Eres suerte, es insensible, hay nadie como tú Eres suerte, es insensible, hay nadie como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!